de la incidencia real que van a tener las redes sociales en el proceso electoral y platicábamos que ya hay una especie de tendencia, decíamos antes de la pausa que hay un funcionario que a mí ya personalmente me confesó que efectivamente no está manejando su cuenta porque no le daba tiempo y entonces en su nombre está tuiteando una empresa que contrató. Pero él contrato con esa empresa pues incluye que lo defiendan en caso de que se hable mal de él en las redes sociales o se crea de parte de quien maneja este asunto que se habla mal. Y así por ejemplo les contaba a nuestros invitados en la pausa que yo tuiteo una cosa sobre ese alcalde, es un alcalde de la zona de motopartida de Guadalajara que se iba a lanzar para un puesto pero que en realidad lo que sabíamos periodísticamente era que lo iban a acomodar en otro puesto. Entonces yo dije, este señor no va para esto, sino que lo van a acomodar acá. Y eso lo tuiteé a las once de la mañana. A las ocho de la noche llego a mi casa y me encuentro cinco tweets con el mismo argumento que era, no amigo Ricardo, estás mal informado, él es el mejor para ese puesto y no se va a bajar porque tiene la experiencia, la juventud. ¿No? Cinco tweets cuando siete. De una muchacha, de un hombre de cierta edad, de un jovenazo. Sí, sí, claro. Todos con foto falsa. Por cierto, perfiles creados ese mismo día. Sí. Tweets que fueron ocho horas después de cuando puso el tweet. ¿Cuánto tiempo de vida tiene un tweet, María? Híjole, no, bueno, depende, pero en el caso de los políticos que están, bueno, sobre todo tú, que estás muy activo y que la red en este círculo de periodistas y de políticos ha crecido, no pasa más allá de 30 minutos cuando ya se perdió. O sea, ocho horas después no es que hayan visto lo que estaba poniendo, ¿no? Digo, guardando las distancias es un poco como albur explicado, es albur balín, ¿no? Después de media hora ya es ardor, la respuesta ya no cuenta. Sí, 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 es evidente que alguien detectó que estaba un comentario negativo y intentaron, intentaron, pues darle como una especie de falsa defensa ciudadana, ¿no? Porque son falsos ciudadanos. Pero es tan transparente. Ahí es donde te das cuenta que no tienen idea de cómo manejarlo, ¿no? Es decir, el lenguaje, los argumentos descalificativos a nivel personal, la absoluta ausencia de contenidos. Sí, o que ni siquiera son capaces de debatirte el tema sobre el que tú tuiteaste, ¿no? Sino que se van por el asunto de, por una parte a veces empiezan medio amables y luego te empiezan a ofender a nivel personal con cosas tan tontas como que tienes cara chango. Y luego, si revisas más a fondo los perfiles, son amigos en común, tienen la misma fecha de inicio y que entraron en la red. Exacto. O interactúan entre ellos para que se vea como que son perfiles reales, ¿no? Retuitean lo mismo, vamos, nada más le dedicas unos minutos y te das cuenta que son perfiles falsos, ¿no? La chica, guapa, ¿no? Sí, tienen como, además, son como arquetipos. Sí, 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 sí. Sí, hay unos que incluso estaba, y a mí sí me llamó la atención, el que es evidentemente gay sin camisa con la foto en el baño, ¿no? O sea, y estaba el señor licenciado, y estaba y dices, ah, caramba, y el señor licenciado, y el que está sin camisa, y la señorita guapa, y el no sé quién, piensan todos igual. Y además son re compas, ¿sí? Y nacieron el mismo día. Sí, ¿te acuerdas? Comentamos un día de un columnista que había unos 20 usuarios que retuiteaban su columna y solo entraban cada semana cuando era su columna. Sí, exacto. Tú recibeisabas sus tweets y cada ocho días y era lo único que hacían, ¿no? Exacto. De hecho, yo le agradezco a ese columnista porque tengo 50 seguidores reales que lo, bueno, más bien, o falsos, o no sé si sean reales o falsos, que solo entran el sábado a retuitearme la columna de ese hombre, ¿no? Pero tengo 50 seguidores de los 3,100, que ahorita le checo con exactitud, que hay, este, 50, él me los puso él, entonces yo se lo quiero agradecer personalmente. Pero también dices, son evidentes en la forma en que actúan y a veces, pues nomás basta de escarbarle poquito, como el caso que te tocó a ti. Sí, sí, me tocó hablar con un miembro de nuestro excelente congreso estatal, de esta fabulosa legislatura, en el que, bueno, pues lo cuestionaba sobre este asunto de Alonso Godoy, que ahora resulta que todos lo repudiaron siempre, hicieron todo lo que pudieron para sacarlo de donde sigue. Y bueno, le pregunté así como, bueno, a ver, ¿qué onda con este caso? Él no respondió, pero aparecieron dos personajes, que sí son reales, que sí tenían su cuenta, pues a pelearme porque mi foto no era mi foto. Uno de los argumentos era, pues si tú quién eres y no te conozco, no has de ser importante. Pues, a su lógica, el álgebra de Baldor no ha de ser importante, yo creo. No, no, bueno, el caso es que escarbándole un poquito... R2-D3 del Star Wars tampoco, pero bueno, es que es su foto. Escarbándole tantito, el personaje estaba en la nómina del Congreso del Estado. Y esta es una cosa que me parece muy preocupante, ¿no? Pero no solo en el nómina del Congreso, sino de la oficina de este diputado. De la oficina del señor, sino que, en fin. A mí me parece muy importante el hecho de que no haya transparencia en lo que se supone que tendría que haber, ¿no? Entonces, imagínate si yo quiero saber cuánto cobra una oficina de estas. ¿Cuántas personas tiene este señor tuiteando para él? ¿Bajo qué tipo de contrato? Es decir, ¿los contrató para que desempeñaran una viaduría, perdón, un trabajo en el Congreso del Estado? Exacto. Y en realidad su chamba es tuitear. O a lo mejor sí hacen la chamba que es ir a traer los chescos y aparte tuitear cuando alguien tuitea negativo. Claro, claro. Pero eso tendría que estar estipulado en algún lado. Claro. ¿Cuánto ganaba? No me acuerdo cuánto ganaba. Sí, porque a lo mejor ahí estaba la clave, ¿no? Sí, claro. Oye, tuitero profesional, cobro tres mil, se solicita Congreso del Estado, ¿no? A lo mejor nos vamos para allá. Ganamos a lo mejor más que... Yo creo que el negocio está en hacer una... un manual de cómo trolear a favor del diputado sin ser descubierto, ¿no? Exacto. Pero, pues, sí, sí, cuidar un poco las formas de que no estás en la nómina del diputado. O por lo menos abre una cuenta falsa, ¿no? O sea, no uses tu nombre si estás en la nómina del diputado, ¿no? Claro. Entonces, por lo pronto ahí tenemos dos modelos, ¿no? Perfiles falsos, creados exprofeso para defender a algún político en algún momento especial en que se siente que se está atacando y o empleados que, con esa única u otras tareas, se dedican a defender al jefe. ¿Hay otro tipo de troles o de gente que quiera a través de ellos los políticos incidir? De eso platicamos después de la pausa. No se vayan. Y también la pregunta que le dejamos hace rato a Azul de la Cámara, la responderá. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!